Vamos, Cristian, adelante. Dale, ahí. Muy bien, venga, construimos ahora el otro. Es igual, ¿no? Es igual. Ten cuidadito y piensa bien. ¿El rojo? ¿Qué pasa con el rojo? Dale a comprobar y te lo volveré a poner. ¿O no? Habrá que quitar uno, ¿no? A ver cómo se quita. Dale dos veces, a ver. Ya está. Dale ahora a ver. A comprobar. Ten cuidado con los cuadraditos que hay en medio del eje de simetría. El morado, no, el otro no está. Solo son morados. Cuenta los cuadraditos. Cuidadín, cuidadín. Muy bien. Venga, tú cuidadito, ¿eh? Lo que hay que contar siempre son los cuadrados que hay de separar. Eso es. Porque son ejes de simetría. Coloca la otra estrella. Te queda otra. Muy bien. Fíjate bien en el sol. ¿Dónde lo has colocado? Venga. Y ahora las lunas. Piensa Cristian en el eje de simetría que es el rojo. Y los lugares que tiene que haber son los mismos para poner la luna. ¿Cuántos cuadraditos hay desde el eje de simetría hasta la luna? Claro. Y ahora la otra. Y ahora te queda un sol arriba, ¿no? Piensa un momento. No le des todavía. Piensa un momento donde has puesto el último sol. Claro. Estos son ejes de simetría. Venga, ahora con las flores. ¿En la otra rosita dónde estará? Primero la rosita. Claro. Bueno, ya no te digo nada más. ¿Ya vas entendiendo? Vale. ¿Te acuerdas que decías que...? Vale, a ver. Muy bien. Calcula los cuadraditos que hay desde el eje de simetría a la derecha y a la izquierda. Tiene que haber los mismos huecos. Mira bien. Mete el otro verde. ¿Tienes dos verdes? Venga, vale. Vamos al otro color que quieras tú. Azul. El eje de simetría es en la línea roja. Claro, tiene que haber la misma distancia a la derecha que a la izquierda de las figuras. ¿Y los rojos? Mira, a ver. Mira, a ver. Si te había dicho que miraras a ver, va a comprobar. Tú calcula. El eje de simetría. Aquí. Tiene que haber la misma distancia. Este rojo está pegado a la línea. Claro. ¿Y el otro? Claro. Comprueba ahora a ver. Venga, vamos ahora con las caritas que esto se va complicando. ¿Cuánta distancia hay desde el eje de simetría a la primera cara que está con los dientes sacados? ¿Qué le separa del eje? Un cuadradito, ¿no? Claro, eso es lo que tienes que ir mirando. Claro, tú tienes que ver, aunque sea al revés, tienes que ver a la derecha y a la izquierda los cuadrados que quedan libres. Que sea a la misma distancia siempre. Vamos a ver ahora dónde lo meterías. Vamos a ver. ¿Te falta otro de los dientes? Bueno, venga, coloca el que quieras, sí, a mí me da igual. Mira, a ver dónde es. Venga, ya nos queda ya. Cuidado, fíjate una cosa. Fíjate una cosa. ¿A qué distancia has puesto en la primera línea de todas? ¿A qué distancia has puesto el que tiene la lengua afuera roja pegadito a la línea, al eje de simetría? ¿Y el otro? No, no, ese no. El que tiene la lengua roja. Este lo has puesto pegado. Y sin embargo, ¿cuántos cuadraditos hay hacia la izquierda? Un, dos, tres, cuatro, ¿no? Tiene que haber otros cuatro para allá. ¿Te das cuenta o no? ¿Te das cuenta o no? O sea, siempre a la derecha y a la izquierda tiene que haber el mismo número de cuadraditos. Y si doblamos por el eje de simetría, la figura nos tiene que coincidir. Dale, a comprobar. Ahora cuidado con las flechas, porque las flechas van derecha-izquierda, arriba y abajo. Muy bien. Ay, madre, que se te complica el asunto. Vamos allá. Tú piensas a ver si al doblar te quedaría igual. Tienes que ver eso. Te tiene que quedar igual. O sea, cuando dobles por la línea te tiene que coincidir. ¿A qué coincidirían? Bueno, no te voy a decir nada. Lo que quiero es que tú lo hagas. Claro. En esa, por ejemplo, como lo tendrías que poner. Para que coincidiesen. No te digo nada. Luego, cuando lo compruebes ya. A ver qué tal te sale. No vayas desordenado. Empieza con la primera, luego con la segunda, luego con la tercera, hasta que acabes. Porque si vas desordenado, entonces te vas a perder. ¿Vas a perder? Si esa flecha mira hacia la izquierda, la otra tiene que mirar hacia la A. Y en las siguientes que tienes, tienes que hacer lo mismo en todas. Piensa esa ahora. ¿Qué harás con esa? Pero fíjate dónde está colocada. ¿Vas a perder? Vamos a la primera fila de arriba. Y luego corregimos. Venga, y ahora la otra flecha mira hacia el centro. Hacia la derecha. Pues esa tendrá que mirar. Vale. Vamos a... Fíjate... No, le has dado... No, está mal. Pero fíjate, la primera fila, la segunda... Vamos a la tercera. En el eje de simetría tienes aquí dos flechas y ahí no has puesto nada. En esa tercera fila. Cambia a ver. Y ahora la otra, fíjate. Las tienes las dos mirando hacia el mismo lado. En las otras... Mira a ver. Compruebalo a ver. Comprueba ahora para que veas. Vale, muy bien. Eres muy inteligente. Sigue adelante. Te invito a elegir la siguiente actividad desde los botones. Vamos a ver. Vamos a ver.